Muchas gracias, señor diputado Carlos Averjarpa, por su intervención. A continuación, le damos la palabra al diputado del Partido por la Democracia, Pepe Audo. Gracias. Perdón, perdón, perdón. En calidad independiente todavía, ¿no? Gracias, presidente. Ah, sí, se confundió, presidente. No se quede en el pasado. Presidente, las estadísticas chilenas efectivamente han sido históricamente una de las fortalezas principales de Chile en su proyección internacional. Y es evidente que esa calidad y ese prestigio se vieron en los últimos años afectados severamente. De hecho, organismos internacionales, particularmente la OCDE, le hace varias sugerencias al sistema de estadística chileno. Y la primera es, obviamente, fortalecer la independencia del INE y su director. La segunda es asegurar su solvencia financiera para garantizar la actualización de la información estadística. La tercera es mejorar el acceso a los datos del INE y el sistema de entrega de la información de este hacia la comunidad. La cuarta es fortalecer la coordinación del sistema estadístico entre instituciones del Estado. Lo importante, creo yo, en este proyecto es ver si esas cuatro sugerencias están respondidas de manera relativamente consistente. ¿Se fortalece o no la independencia del INE y su director? Efectivamente, efectivamente, se fortalece la independencia del INE y su director. Aquí se ha destacado que el nombramiento continúa siendo por parte del presidente o presidenta de la República, pero se ha dejado en la oscuridad el hecho de que es el Consejo el que le propone al presidente de la República. Y luego, tampoco se ha dicho una cuestión muy relevante, que es que para remover a un director del INE se debe acudir a las causales que están explícitamente señaladas en la ley. Es decir, no se trata ya de cualquier servicio. Por eso no entiendo cuando el diputado Edwards dice voy a pedir votación separada del capítulo que le da la atribución de medir la pobreza al INE. Con este gobierno corporativo. Y voy a votar en contra de eso. ¿Qué significa votar en contra de entregarle la medición de la pobreza al INE? Dejarla en el Ministerio de Desarrollo Social. Y evidentemente el Ministerio de Desarrollo Social tiene un nivel de independencia, de autonomía, completamente inferior al que va a tener el INE con esta ley. Y entonces me parece completamente incomprensible ese planteamiento. Segundo, la solvencia financiera. Esto siempre es más discutible porque está en el contexto de las dificultades, pero efectivamente hay un esfuerzo financiero que implica contratación de nuevos profesionales, cualificación, etcétera, etcétera. Tercero, mejorar el acceso a los datos por parte del INE y el sistema de entrega. Yo creo que eso está bien planteado y bien resuelto en el proyecto. Lo mismo que el fortalecimiento, la coordinación del sistema estadístico entre instituciones del Estado. Porque si hay un problema hoy día es justamente que son demasiadas las entidades que producen estadísticas, que muchas veces además no son producidas de acuerdo a los objetivos generales. Y segundo, no son producidas con la misma metodología y en consecuencia no pueden ser integrados los datos ni conversar los datos unos con otros. Y por eso, aun cuando persista la posibilidad de que una entidad distinta del INE en el Estado haga estadísticas, las haga siguiendo los criterios y principios metodológicos señalados desde el Instituto Nacional de Estadística. Desde ese punto de vista, evidentemente, el proyecto avanza resueltamente. Ahora quiero decir que las estadísticas hoy día no son sólo estadísticas para el Estado. Son también estadísticas para la sociedad. Y en ese sentido es muy importante que el Consejo sea ratificado por el Senado, que el director del INE no pueda ser removido sino por las causales legales que están establecidas en esta misma ley, que sea el propio Consejo el que propone el nombre del director del INE o la terna de directores del INE o directoras del INE al Presidente de la República. No es simplemente que va a seguir siendo nominado por el Presidente de la República como es hasta ahora. Este es un avance muy significativo porque establece un Consejo que propone al Presidente, que luego obliga al Presidente a acudir a las causales legales si desea sustituirlo. Hoy día, la sustitución de la directora del INE podría ocurrir mañana o pasado mañana, como la de cualquier ministro, como la de cualquier director de servicio. No estoy aludiendo a nada especial. Pero lo que quiero decir es que la fragilidad del cargo no es la que va a existir luego de aprobar esta ley. Si se apega a la ley, efectivamente va a ser muy difícil sustituir a un director del INE que haya hecho bien la pega. Por eso, evidentemente, concurrimos a la discusión en la Comisión de Hacienda y vamos a aprobar con entusiasmo porque este es un verdadero upgrade del Sistema Estadístico Nacional. No es sólo una cuestión referida al INE, es un upgrade del Sistema Estadístico Nacional porque pone al INE a la cabeza de la estructuración de un sistema de estadísticas públicas, y digo bien públicas, y no solamente estatales. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Pepe Jaud. Continuando con la discusión de este importante proyecto que tiene que ver con la economía y con las estadísticas de nuestro país, tiene la palabra el diputado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!